¿Habrá nuevo rey? A casi un año de su coronación, el Palacio de Buckingham dio a conocer a través de un comunicado que el rey Carlos III tiene cáncer, lo cual lo tendrá alejado del ojo público por un tiempo, ya que se someterá a quimioterapias a diario. Pero, ¿quién será a cargo de la corona mientras tanto? El príncipe William y Camila ejercerán como regente mientras el rey se recupera. El príncipe Harry regresó a Londres para estar junto a su padre, el cual le regaló 50 minutos de su tiempo, ya que a las 2.45 de la tarde se encontraba en Clarence House y a las 3.35 se le vio saliendo de este mismo lugar. ¿Qué pasa si el rey muere? En caso de faltar el rey Carlos III, Camila pasaría a ser reina viuda y no la reina madre, ya que ese título solo lo tienen aquellas reinas que son madres del heredero. Y el príncipe William pasará a ser el rey de Inglaterra y Kate Middleton, la reina consorte. Para ABC Noticias, Arleth Alaniz.